La delegación de fiscales de España, expertos en temas de violencia de género, se encuentra en República Dominicana y valoró positivamente el Plan Nacional contra la Violencia de Género que se implementa en el país y el impacto que ha tenido en la reducción de los feminicidios, en un 22% en el primer año de vigencia. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, recibió en su despacho la delegación compuesta por la fiscal Yolanda Gutiérrez García y Miriam Ventarac Allensa. Durante el encuentro, Rodríguez y las integrantes de la delegación española acordaron ejecutar acciones en conjunto para coordinar el proceso de mejoras en la calidad de los servicios que ofrece la Procuraduría General Dominicana.